Oigan, ahorita estoy haciendo una tinga que me tocó llevar para mañana a la escuela de Camila y me tocó llevar una pechuga y media, solamente que siento que me pasé un poquito de cebolla. Miren, aquí está la pechuga y media y vean toda la cebolla, que igual, o sea, es como para vender, pero no sé si me pasé, ahí se verá. ¿Qué opinan ustedes? Miren, aquí ya tengo la pechuga desmenuzada. Por este lado, pues ya estoy como tipo sofriendo, que no sé, dice así, la cebolla sin nada, o sea, la pura cebolla, no le he echado sal ni nada. Y por este lado ya hice la mezcla de jitomate, cebolla, caldo de pollo y... ¿Qué otra cosa le eché? Yo también lo haciendo mezcla. Ah, chipotle. Y chipotle también le eché y esa fue la mezcla. Nada más que primero hice la mezcla con chipotle y después dije aquí, ahí sale un poco picoso y volví a hacer otro poco, ya con puro jitomate, cebolla y sal. Y a ver qué tal. Y todo lo revolví. Ahorita, si ven, así tengo un poquito rojo acá porque me puse los gogles, porque está bravísima la cebolla en mente, me estaba berreando y dije, no, me inventes, no. Entonces me puse los gogles y la verdad, excelente tip. Ah, sí, los gogles de Camila. Por ahí está Camila, no sé dónde, pero por ahí está. Aquí. Es que ando mezclando las cosas y el lado. Ah, sí, ahí está. Mezclando cosas. Y yo ando aquí en la cocina. Bien tarde, ya son las nueve y media y mañana tengo que estar en la escuela a las siete. Sí, vamos a irnos súper de madrugada. Ni modo, pero quería estar de chismosa yo en la escuela. Pues ya como que siento que ya se ablandó la cebolla, entonces siento que ya es momento de echarle el pollito. Qué bueno, ya sí, no se ve tan poquito, ¿verdad? O sea, sí se ve como bien de cebolla. Ahí se verá. A ver si no se quejan y dicen, ay, es más cebolla que pollo. Pero pues creo que para Belita así debe de ser, ¿no? A ver si no hasta me hace falta porque miren cómo se ve. A ver, ¿cómo se ve? Miren, pues viéndolo bien no se ve mal, ¿eh? Siento que sí le atinea la proporción de cebolla por pollo. Y pues ahora ya va a ser el momento de echarle la salsa. Déjenme suerte que no salga picoso. Tengo muchas que no he usado. Tengo, mira, más. Ya quedó y ahora sí la voy a tapar y voy a dejar que hierva. Oigan, y ya nos estamos a punto de acostar a dormir. Y quiero que vean lo que se va a poner mañana, Camila. Se va a poner esta falda. Con esta playera. El hecho cuando dijeron que te dibujes como tú quieras, yo me dibujé así con esta falda y con esta playera. Sí. Mañana se la va a poner y pues obviamente les voy a enseñar cómo se va a ver mi bebé. Y también ahorita estoy abriendo esta diadema. Esta se la va a poner mi mamá y yo me voy a poner la otra. No, tú esta. No, no la otra. Miren, ya quedó lista. Se ve bien bonita. ¿Ya vieron? Aquí lo hice al revés. Ahorita lo acomodo. Pero se ve bien linda, ¿verdad? Y así es como quedó la tinga. La verdad quedó bien buena. Y como les digo, o sea, siento que sí la tinea la cantidad de cebolla y pollo. O sea, sí le calcule bien. Aproximadamente piqué como unas tres cebollas grandes. Y así fue el resultado. Como tres y media más bien. Y ya la pechuga y media, que en realidad fueron dos. Pero así quedó. O sea, me tocó llevar pechuga y media. Pero yo pues hice las dos pechugas. Para que no me quedara ahí. Y así quedó. Pues esta tarde, tarde noche, prácticamente fue todo lo que hicimos. Ya ahorita ya voy a acostar a Camila a dormir. Porque mañana vamos a madrugar. Les digo que yo me tengo que levantar como a las cinco de la mañana. Si no es que un poco antes. Entonces, ya. Mañana le seguimos grabando. Ahorita le voy a poner pijamitas a esa niña. Pero sí. Cuídense mucho y nos vemos mañana. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito estás pintando! ¡Qué bonito estás pintando! ¡Qué bonito estás pintando! Nos tocó vender tacos dorados y tostadas y no inventes, o sea, había de gente, como no tienen una idea, bastante gente. Luego también había un torito mecánico que como ven pues me subí, bueno no subimos porque Camila se subió conmigo y no inventen. Había una fila inmensa, evidentemente pues por privacidad tanto de mi hija como de las demás personas, pues no les enseño pues la escuela, mucho de la escuela, ni tampoco pues a la gente, ¿no? Pero estuvo bien padre, de verdad, muy, muy, muy bonito. Había venta de cerámica, había para que los niños pintaran pellones, había demasiada comida, había elotes, esquites, tamales, atole, café, donas, dorilocos. ¿Qué más había? Chicharrones, palomitas, algodones de azúcar, de comida, pues había tacos de canasta, tacos de pastor, chilaquiles, tostadas, tacos, quesadillas, picaditas. O sea, había bastante, o sea, aguas frescas, refrescos, aguas naturales, no, había mucha, mucha, mucha comida y gracias a Dios la mayoría se acabó. Ah, también había tacos de arroz o tacos acorazados como mucha gente los conoce, pero sí, había mucha, mucha, mucha vendimia y la verdad fue un éxito. Yo, como saben, pues ando ahí de chismosa en lo de la mesa directiva, entonces por eso ando metida en todo ese asunto, por eso tuve que madrugar, por eso nos tuvimos que ir más temprano, por eso llegamos más tarde, por eso nos cansamos tanto.